hola chicos cómo están bienvenidos una vez más al canal que pone inteligente chicas estamos en la tienda de dólar general vamos a estar realizando una compra utilizando el cupón de cinco dólares o de nuestra compra de 25 esta oferta solamente se puede realizar el día de hoy ya que los cupones o el cupón especialmente vamos a utilizar de cinco dólares of de nuestra compra de 25 vence el día de hoy y es para utilizarse solamente el día de hoy ok entonces chicas aquí voy a hacer lo que sería utilizar dos cupones digitales de los que son de cinco dólares de 25 bueno hacer uno de 5 25 uno de 5 en 30 en productos de games y vamos a también a ver si se nos aplicará el cupón citó que nos dice que no regresa 7 dólares por gastar en productos el pienso que así que aquí vamos a estar comprando sólo lo que es productos jane para esta compra les voy a estar mostrando los cupones que les estoy mencionando para que no haya confusiones así que bueno por aquí ahora las fotos de los cupones ok bien déjenme ver si me las mandé los cupones que les digo que voy a ver si se me aplican juntos serían este de 7 cuando gastamos 30 este no nos descuenta sino que nos regresa dinero que me han dejado ustedes saber en los comentarios que cuando aparecieron estos cupones la compra no importaba que fuera después de cupones yo no lo he hecho así que lo voy a estar tratando y el siguiente cupón que vamos a estar utilizando va a ser este de 5 hay 5 cuando gastamos 30 y este que es el de 5 en la compra de 25 que para empezar voy a estar me llevando lo que son dos jaboncitos de estos del quien de dos dólares cada uno estos que se ven aquí y para eso vamos a usar este cupón de un dólar o de dos ok así que aquí nos vamos a estar llevando todos lo siguiente que vamos a estar agregando va a ser otro jabón del quien también esta vez vamos a estar agarrando el de 6 dólares y 95 centavos para este también tenemos cupón digital y el cupón digital se ve de la siguiente manera el que es para el jabón para la botella es el mismo que está funcionando para los productos de los 95 chicas de 395 perdón pero nosotros nos vamos a estar llevando un una botella de estas me están ese es el cupón nos vamos a llevar uno de este porque recuerden que queremos solamente llegar a 30 dólares en los productos así que no vamos a llevar una de esta y por último nos vamos a estar llevando una bolita no no es por último mentiras porque todavía nos faltan productos una de estas chicas para este al cupón de tres dólares ok estos están por 13 dólares y 50 centavos esto es lo siguiente que nos vamos a estar llevando así más o menos se ve hasta ahorita llevamos 6 95 4 son 10 95 hay aquí en una mosca 10 95 y 13 50 ok así que llevamos que 23 24 45 hasta aquí necesitamos agregar más productos y para estos voy a agregar unos aromatizantes del ferris que tengan esencia aquí no que aquí lo importante es que los productos que vemos tengan esencia alguien para que se nos aplique el cupón de 5 en 30 también ven para completar vamos a agregar dos de estos previstas más spaces con esencia a quien asegúrense que sean estos chicas porque estos aunque también tienen esencia game para esos no se me aparece que aplique el cupón de 5 en 30 de productos que no que nos dice aquí vamos a estar agregando estos dos y ya les muestro lo que serían los cupones que vamos a estar utilizando para este que hoy es uno de tres dólares o de dos que de hecho ese grupo mente hoy también había un cupón citó de un dólar o de uno pero queremos agregar este de acá ok así este se ve el cupón y ahora sí yo creo que ya nos pasamos de los 30 les había hecho que iban a ser 30 con 45 verdad son cuatro de los jabones más 6 95 del jabón líquido más 13 50 del jabón de bolitas más 6 dólares de los privados peces son 30 dólares y 45 centavos ok a esto le vamos a quitar el cupón de 5 en 30 el de 5 25 el cupón de un dólar de los jóvenes de los trastes el cupón de 2 dólares del jabón líquido el cupón de 3 dólares y el cupón de 3 dólares o de dos también las dos peces que vamos a pagar 11 dólares y 45 centavos más impuestos ok hasta ahí a mí también se me hace buen precio porque sólo este cuesta 13 50 entonces aquí lo que vamos a hacer es que si nos regresan 7 dólares pues la compra nos estaría quedando por 4 45 por todos esos productos los 7 dólares que nos regresan no los estarían regresando en un cupón digital y ese se puede utilizar nada más para comprar más productos bien y ok así que dependiendo de la fecha de vencimiento se pueden regresar y utilizarlo luego luego en una siguiente compra no sé en pañales en el papel del baño lo que sea que ustedes necesiten pero recuerden si se los gastan los 7 dólares obviamente que la compra al final con todos los productos que compren ese día pues les está quedando por 11 45 más taxes ok y les digo que ese cupón se puede gastar solamente en productos bien y chicas todos los productos bien que tienen esto en la parte de atrás por si necesitan pues a ver cómo reconocer la marca ok ahora sí vamos a pagar esta compra y esperar que nos aparezca el cupón de 7 por haber gastado 30 no sé si va a aparecer porque nos afecta el cupón de 525 pero bueno vamos a tomar el riesgo y bueno chicos ya salimos de la tienda están mis bolsas de dólar general por aquí y bueno estuve revisando la aplicación me esperé unos minutos porque me dijeron después de unos minutos que aparece en la aplicación el cupón de la compra y bueno si ustedes tienen un cupón que les requiere gastar menos dinero de 30 probablemente les funcione porque yo creo que aquí afecta el cupón del game y el cupón de 525 porque los dos son descuentos de la tienda digamos así que pienso yo que eso es lo que nos afectó ahí está el recibo pueden ver los productos del game detergente de los trastes son los dos primeros productos que aparecen después están los febris small spaces el detergente de 6 95 y por ahí se ve pues el otro de 13 50 los cupones del de 5 en 30 y el de 5 en 25 se aplicaron sin ningún problema ahí está pagué 11 dólares y 45 centavos más los impuestos y al yo entrar a la aplicación para ver si este me habían dado el cupón para gastar 7 en productos del png esto es lo que me sale me vuelve a salir el cupón de el png que era el que yo quería utilizar ahí está le puse para buscar png y me sale este entonces eso quiere decir que no se me aplicó así que bueno si no quieren tratar este especial no lo traten chicas porque probablemente no les van a regresar sus 7 dólares yo casi estoy segura que no me los van a regresar porque ahí me sigue apareciendo el cupón ok así que en total esta compra me queda por un dólar y 90 centavos cada producto se me hace súper bueno chicas todavía aunque no me hayan regresado los 7 dólares porque sólo este grandote cuesta lo de 13 50 entonces si quisiéramos decir que no pagamos ni el precio regular de este y aparte nos estamos llevando los productos gratis los demás por así decirlo yo siempre lo que hago es cuando pago la cantidad que es menor ni siquiera de uno de los productos que estoy llevando me pongo en mi mente ok si yo llevara solamente 13 50 digamos para jabón y que era este y al final de cuentas algo con todos los productos de más que lleve o los demás productos extra para mí ya es como que mis 13 dólares me rindieron un poquito más ok aparte que si quieren aprovechar estos especiales también el cupón este de dólar general el que era para el game si no lo han utilizado chicas ese vence el día de mañana así que lo mejor es utilizarlo hoy juntándolo con el de 5 en 25 la mayoría de los cupones de hecho del game que estoy utilizando vencen el día de hoy ok así que si no habían hecho sus compras de game pues ahorita es cuando para que aprovechen yo trate de aprovechar por lo mismo normalmente el cupón de dólar general no lo ponen una vez al mes así es que posiblemente nos pongan uno nuevo el día domingo o para el día lunes porque este vence el domingo y pues bueno como siempre gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo bye bye